Otra vez, el doctor Horacio Rosati hoy es el hombre más poderoso de la Argentina. Concentra las presidencias de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura. Cristina lo considera su principal enemigo, ella lo odia, pero también le tiene pánico. Sabe que Rosati ya demostró que es incorruptible y que mantiene su independencia rajatabla. Algo de eso dijo anoche la doctora Elisa Carrió y agregó que la presidenta de facto va a ser condenada por la obra pública. Esto decía la doctora Carrió. Y me parece un gran paso de que el presidente de la Corte, cualquiera sea, en este caso le tocó a Rosati, a quien conozco de los 22 años, le toqué asumir la presidencia del Consejo de la Magistratura. Que además, para que la sociedad entienda, Rosati es un gran jurista argentino de Santa Fe, pero que fue intendente de Santa Fe por el peronismo. Bueno, es cierto que yo propuse a Rosati, y sin verlo, porque la verdad que no hablamos, yo lo propuse a Rosati justamente para lograr los dos tercios en el Senado. Como estaba Rosencrantz, dije, hay que poner un hombre... Que venga del peronismo. Un jurista del peronismo que además sea decente. Y ese hombre fue Rosati. Ahora, ¿por qué Cristina no lo quiere a Rosati? Porque Rosati es independiente, porque no va a pactar, porque no es Lorenzetti. El problema es la impunidad. Entonces, esta Corte, estos tres miembros que están actualmente, no van a garantizar la impunidad. Es impresionante la coincidencia y la lucidez de la doctora Carreo, ¿no? Yo digo, la jefa espiritual de la coalición cívica. Dijo eso, que lo conoce hace 40 años, que ella fue la que lo convenció a Macri de proponerlo para la Corte. Rosati no es muy conocido masivamente, siempre perfil bajo, pero tuvo un gesto de honestidad que marcó a fuego su carrera. Es cierto, está formado en la matriz del peronismo y por eso fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Pero renunció en forma inesperada porque no quiso poner su firma en los hechos de corrupción, en los sobreprecios, en las coimas de las obras públicas en general y en la construcción de las cárceles en particular. Recordamos aquel título del Diario de la Nación cuando presentó la renuncia Horacio Rosati en aquel momento. Bueno, los Kirchner, como todo gobierno mafioso y cleptocrático, consideran una traición a ese tipo de actitudes de honradez y de no complicidad. A partir de ese momento, los Kirchner le hicieron la cruz a Rosati. Cristina Néstor, sí, lo conocieron en la Convención Constituyente de Santa Fe en 1994. Cristina era una joven legisladora provincial por Santa Cruz, fue vicepresidenta tercera. Y Rosati fue vicepresidente por pedido de Carlos Reutemann. Cristina hoy lo tiene en la mira y le dispara de todo tipo de misiles, pero en aquel momento Rosati era un compañero. Había sido intendente de esa ciudad por el Partido Justicialista. Fue funcionario de los gobernadores Jorge Obeid y Carlos Reutemann. Podemos ver una foto, ahí lo estamos viendo. Jóvenes Rosati y jóvenes Reutemann. Sin embargo, en su despacho, Rosati tiene dos retratos que muestran su amplitud ideológica. Vidar Campos, por un lado, que fue su profesor, y el expresidente Raúl Alfonsín, el padre refundador de la democracia. Ahora, el grupo de tareas de Cristina le dijo de todo. Asaltó el Consejo como si fuera Rambo, lo dijo parrilitudo, como Cristina le dice a su mayordomo. Napoleón de Pacotilla disparó a Leopoldo Moró, un mediocre estudiante crónico de derecho. Página 12 hoy se burló de Rosati comparándolo con el General González, un personaje de Alberto Olmedo. Ahí está la portada de Página 12. Mire, Rosati se apoya en su excelente formación académica e intelectual. Fue el abogado más joven en recibir su título en la Universidad del Litoral. Su orgullo es la tesis que presentó la UCA para recibir otro título, el doctor de doctor en historia. Algo que siempre le interesó, escuche, analizó 600 sentencias en 30 años para su ensayo sobre el lenguaje de los fallos. Y está supervisado por una eminencia académica como el doctor Fernando de Voto. Tiene una novela sobre la constitución de 1853 que tituló El molde y la receta. Y una trilogía de ensayos sobre la muerte, el prejuicio y la justicia. Ahora, para un hincha de boca como yo, la obra cumbre de Rosati en cuatro tomos es 100 años de multitud. Un trabajo minucioso y apasionado sobre el equipo de la Rivera, sobre el equipo Zeneise. Es que su pasión lo llevó incluso a recibir el botín autografiado por el gran Silvio Marzolini. Ahí lo estamos viendo a Marzolini y a un joven Rosati. Santa Fe Ciro de Veras, como dice la canción, todos los fines de semana viaja 450 kilómetros para encontrarse con su familia. Con Ana, con su esposa, con los cuatro hijos que ya le dieron nietos. Antes de integrar, ahora en auto, pero antes de integrar la corte, hacía ese trayecto en el micro de Flecha Bus. Miren, sus compañeros lo llaman el brigadier. Por Estanilao López, el caudillo del litoral. Ahora, Rosati tiene perfil bajo, pero muchas pasiones. Es coleccionista de monedas y de objetos de la Segunda Guerra. Admirador del cine de Leonardo Fabio y de lo redondito de Ricotta, antes de que el indio Solari se hiciera tan, pero tan cristinista. Hasta tiene fotos como ellos. Ahí lo podemos ver con el indio Solari y con Leonardo Fabio. Ahora, yo estoy apoyando esta columna, que es la mejor semblanza que se escribió sobre Rosati. En otro abogado santafesino y periodista de ley, como Carlos Klaa, que la publicó en la revista Noticias. Mire, vale la pena conocer a fondo a quien ocupa lugares de tanta relevancia institucional. Rosati tuvo su momento de gloria charlando con Adolfo Bío y Cazares. Y como estudiante, se destacó en el Juan José Paso. Hizo quinto año libre en el secundario del Industrial Superior. Señor, Rosati es el presidente de la Corte y el Consejo de la Magistratura hasta el año que viene. Y apenas asumió, fijó una regla con sus compañeros. ¿Diálogo entre poderes? Sí. Y gerencia no. Se bancó calladito la patoteada del ineficiente ministro de Justicia adicta, Martín Soria, cuando visitó la corte y los retó a los cortesanos como si fueran chicos. Ellos hablan por sus existencias y hoy más que nunca. Él ha concedido, Rosati, muy pocas entrevistas. La última fue aquí, en La Nación Más, a nuestro compañero Carlos Pañi. Allí, sobre el planteo que hizo Soria, dijo Horacio Rosati, que Soria no hizo ninguna referencia a ninguna causa concreta que estuviera a fallo del tribunal. Porque en ese caso, si se le hubiera mostrado, sí se le hubiera mostrado la puerta de salida. ¿Podemos recordar ese momento del doctor Rosati aquí en los estudios de La Nación Más? Hubo una mayoría para entender de que no había un necesario equilibrio entre los distintos estamentos representados y en consecuencia se declaró la inconstitucionalidad y tal como ya había dicho la corte en anteriores situaciones, se vuelve al régimen anterior. Siempre y cuando no haya una nueva ley del Congreso que busque el equilibrio perdido en los próximos 120 días. El presidente de la corte, en la ley que cobraría vigencia, entonces pasa a ser presidente del Consejo como lo fue muchos años o algunos años en la Argentina, ¿no es cierto? Bueno, se puede estar de acuerdo con esto o no, pero es la definición legal que tenemos y para evitar un vacío, por supuesto que se convalidan todos los efectos de la actuación del Consejo de la Magistratura con la actual composición. Bueno, en este reportaje Rosati confirmó que el objetivo del fallo de la corte es que en el Consejo haya equilibrios y no hegemonías, al revés de la ley que declararon inconstitucional. Rosati habla por sus fallos, muestra firmeza, trayectoria profesional, independencia y manos limpias y eso aterra a Cristina. Por eso lo odia y también le tiene pánico, es que lo considera su principal enemigo.